En la zona central de Veracruz se encuentra una región de caprichosas montañas permanentemente cargadas de humedad. Al interior de estas montañas existen recónditos lugares que son verdaderos laboratorios evolutivos. Adentrarnos en las veredas en forma de laberintos de estas sierras es como realizar un viaje a través del tiempo. Y es que hay lugares de nuestro planeta que parecen ser de otras eras geológicas. Este paisaje se asemeja al carbonífero de hace 300 millones de años. La palma imperial que se ve aquí y que forma una gran espesura en realidad no es una palma, es una cícara. Uno de los primeros modelos de plantas terrestres que surgieron varios millones antes que los primeros dinosaurios. Durante el carbonífero el paisaje era muy diferente. Dominaban plantas que hoy son muy raras, como helechos, colas de caballo y las primeras cícadas. Era un mundo repleto de humedad. Pocos animales terrestres deambulaban en aquellas lejanas eras. Había libélulas gigantes de un metro de envergadura y los primeros vertebrados terrestres, anfibios gigantes, hoy extintos. En este escenario plantas y animales que parecían de otro planeta compartían el espacio con las mismas cícadas. Sorprende que estos antiguos vegetales hayan sobrevivido hasta nuestros días. Y aún hay varias especies. Pero esta en especial, la ceratosamia mexicana, solo vive en algunos lugares en la parte central de la Sierra Madre Oriental Veracruzana. Pero la ciencia solo conoce este especialísimo lugar en Veracruz, en donde la ceratosamia mexicana domina y cubre por completo el suelo bajo la sombra protectora de los encinos. En este pequeño espacio de bosque mesófilo nos encontramos con 4 hectáreas de ceratosamia mexicana, considerada la población que se encuentra con el más alto estado de conservación en este caso de la especie en particular. Es un rancho propiedad de la familia Hernández San Gabriel, aquí en el municipio de Coahuatzintla, y es nuestra aportación a la conservación del patrimonio natural con el que contamos en Veracruz. Al ser una especie endémica de Veracruz, de México, es una especie que es patrimonio de Coahuatzintla en lo personal, en lo particular. Nos hemos estado vinculando con las autoridades universitarias, con el Instituto Nacional de Ecología y con la autoridad municipal, de tal manera que este esfuerzo de conservación trascienda en un contexto social y en un contexto económico y en un contexto de desarrollo sustentable. Aunque las cícadas se parecen a las palmas, sus parientes más cercanos son los pinos o coníferas, viejísimo linaje de plantas que aún prevalece en varios lugares del planeta. Prueba de este parentesco son los órganos reproductores de estas raras plantas. Sus conos en forma de piña contienen las semillas de las nuevas generaciones. De aquí el nombre común de la planta, piña de monte. Muchos lugares en donde antes había cícadas han sido devastados por la deforestación. Afortunadamente, en esta parte de Veracruz, muchas montañas conservan su cobertura forestal. Este espacio bien conservado de solo 4 hectáreas es un último refugio para la ceratosamia mexicana. Aquí se observa cómo debajo de las plantas madre hay retoños juveniles que pueden asegurar la continuidad de este ecosistema fantástico, pero dependerá de la adecuada protección de este especial santuario del carbonífero. Para que dentro de muchos años, las generaciones futuras tengan la oportunidad de asegurarle aún mejor su camino hacia el futuro, valorarlo y estudiarlo. Y es que una especie con 300 millones de años tiene muchísimo que enseñarnos. La ceratosamia mexicana se ha aferrado a la existencia durante millones de años y aquí, en Coahuatzintla, ha encontrado uno de sus últimos refugios. Ahí les dejo de tarea. ¡Suscríbete al canal!